Este año tendrá lugar una nueva edición del evento de emprendedores más importantes del país que lleva adelante EMAS-E y en este caso estamos hablando de la edición décima segunda y es justamente por eso que el vicepresidente de EMAS-E nos trae toda la información en relación a lo que se espera para este evento que será televisado por Canal C, Mario Barra, quien agradecemos que nos esté acompañando en Córdoba Noticias, Joel y Flavio los saludamos, muy buenos días. Buenos días Flavia y Joel, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sí, tenemos este jueves el importante evento que organizamos todos los años, desde hace 12 años, en donde convocamos a todos los emprendedores, no solamente a nivel local sino a nivel nacional y la posibilidad que nos da hoy el hacerlo a través de Canal C de llegar a mucha más gente. Bueno, Mario, particularmente lo que es este año suelen decir que de cada crisis surge una oportunidad. Bueno, mejor no le aplica para este 2020 en lo que tiene que ver con emprender, nuevas ideas y demás, ¿no? Sí, creemos que la pandemia, el COVID ha sido un gran acelerador y ha desatado esto que muchos emprendedores puedan aplicar o puedan tener una agilidad y moverse mucho más rápido y de esa forma aprovechar la nueva normalidad o la nueva forma de hacer negocios. Así que entendemos que para los emprendedores puede ser esta gran oportunidad que comentaba recién. Bueno, sin lugar a dudas lo mencionaba usted con Joel recién, este año ha generado muchísimos desafíos y justamente algo de lo que caracteriza a la fuerza emprendedora tiene que ver con esta posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios y a las vicisitudes que se presentan en nuestro país. En esta oportunidad, este jueves, habrá muchos paneles muy interesantes, pero también con la posibilidad de ser visto de manera gratuita y en simultáneo por distintas plataformas y por la transmisión de Canal C. ¿Qué se espera concretamente en relación a los disertantes para este jueves? Bien, en la Fundación EMAS-E tenemos tres ejes de trabajo, que es la inspiración, la capacitación y la vinculación. Entonces, precisamente a esa fuerza emprendedora lo que vamos a tratar es de inspirarla, capacitarla y vincularla. Por eso son esos los tres ejes principales. En cuanto a la parte de inspiración, tenemos grandes oradores como Mateo Salvato, que posiblemente muchos lo conozcan, es un chico muy joven que desarrolló una aplicación que se llama Háblalo, que ya se utiliza para personas discapacitadas, ya lo utilizan más de 100.000 personas. También tenemos a Augusto Favosi, que es el líder de Oracle Argentina, que es una de las empresas de tecnología más importantes a nivel mundial, y nos va a hablar también de cómo se puede hacer la innovación para emprender. También nos va a hablar Laura Llure, que está trabajando mucho en el Ministerio, exactamente la Ministra de Promoción de Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Nos va a hablar de cómo podemos realizar un empoderamiento de emprendedores, pero desde el espacio público. Y también lo tenemos en esta parte de inspiración a Martín Migoya, que es el CEO y fundador de Globant, en un segmento que hemos denominado Cómo Preguntarle A. Esta primera parte de inspiración es tratar de lograr que los emprendedores, o que más gente, se vuelque al mundo emprendedor. O sea, que trate de emprender y que nos va a ayudar también al país. Después tenemos un segundo segmento, que es la parte de capacitación, donde tratamos de darles conceptos actuales a los emprendedores para que puedan tener éxito. Y ahí vamos a hablar de una triada perfecta del emprendedor, como es el mercado, el producto, el servicio, la propuesta de valor y el canal de comercialización. También vamos a hablar, dentro de lo que fue la pandemia, cómo tenemos que realizar el e-commerce en esta situación y cómo gestionar también las emociones en este momento de incertidumbre. Y después tenemos en la parte de vinculación una gran novedad, porque vamos a aplicar acá, antes nosotros en nuestro evento físicamente teníamos entre 900 y 1.000 personas y nos gustaba que se vinculen entre ellos, más con los empresarios. Y acá vamos a utilizar lo que se llama el Tinder Working, que en conjunto con ACETEC, que es la Asociación de Emprendedores Tecnológicos y la Fundación GENER, vamos a aplicar esto, en el cual cada emprendedor va a pichar, o sea, va a decir qué necesita o qué está buscando y esto va a servir para que se vinculen entre ellos y a su vez también con los empresarios. Va a ser algo totalmente novedoso y por lo cual esperamos que se inscriba mucha gente. Novedoso, innovador principalmente, y tiene que ver también con esta fuerza emprendedora de la que tanto se habla y bueno, esta posibilidad de seguir generando interacción en un contexto, en un año por demás complejo. Mario, en relación a los horarios de transmisión y las vías para poder seguirlo, para informarle a la sociedad. Sí, horario de transmisión empieza a las 9 de la mañana y vamos a estar prácticamente en forma corrida hasta las 19 horas donde empieza el Tinder Working, que es la última actividad que van a tener posibilidad de interconectarse los emprendedores. Se va a transmitir obviamente la señal por Canal C y también por streaming, o sea que todos los que no tengan acceso por televisión o que no puedan en ese momento estar viendo directamente van a poder sumarse a las redes y a partir de ahí ver toda la programación. Esa es la gran novedad, que por primera vez vamos a salir en un canal en forma directa y darle la posibilidad a la población, a toda la población que vea que es esto de la fuerza emprendedora y se sumen y posiblemente generemos nuevos emprendedores también. Sí, lugar a dudas, es una excelente noticia, así que Mario, muchísimas gracias por la información, la invitación a todos aquellos que quieran inscribirlo, a que puedan hacerlo y principalmente seguir conectados para generar esa sinergia que tanto caracteriza al mundo del emprendedorismo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Flavia y Joel, para permitirnos difundir esto que tanto nos mueve que es la fuerza emprendedora. Bueno, sí, entonces escuchamos a Mario Barra, el vicepresidente de Emase. Gracias. 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 Gracias.